¡Hola! Bienvenidos al Centro Regional de Hemoterapia Banco de Sangre Garrahan. Donar sangre es muy importante, pero para poder lograrlo con éxito hay que hacerlo con responsabilidad. Antes de donar sangre, es muy importante comer. Recuerda que debes llevar algún documento para identificarte. Cuando llegues al hospital, tendrás que pasar por tres etapas. Y eso fue todo. No es tan difícil como pensaban, ¿no?